¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Pero hay muchas más. Nosotros vamos a ver algunas, para que no se nos vaya el tiempo exclusivamente en una cuestión etimológica. Hay tres etimologías fundamentales cuando hablamos de Iglesia. El origen de la palabra Iglesia viene del griego, que viene de asamblea, del griego eclesía. O sea, ustedes saben que para los cristianos, más que nada ustedes que ya estudiaron arquitectura clásica, arquitectura religiosa precristiana, ustedes saben que para los cristianos lo más importante es la reunión. Acuérdense de la última cena, cuando Jesús dice, haced esto en conmemoración mía. Entonces, lo más importante para el cristiano es reunirse. No importa dónde, suelen decir algunos sacerdotes que estudiaron poco historia de la arquitectura. No importa dónde, es reunirse. La iglesia, la asamblea. De ahí deriva el nombre Iglesia, ¿no? De esa cuestión de reunión. Cuando ustedes vieron que para los griegos, incluso para religiones precristianas que todavía siguen en la actualidad, el templo es fundamentalmente la casa de Dios, no es fundamental el lugar de reunión. Muchos de los cultos hacen en torno al templo, pero el templo es para la imagen de la divinidad. Para los cristianos lo más importante es que los cristianos se reúnan. Entonces, ¿en qué lugar? En la iglesia. La segunda raíz es la palabra templo, ¿no? Que viene del latín templum, que quiere decir lugar sagrado. En ese sentido, la palabra templo tiene que ver con una raíz precristiana, ¿no? Pagana, podríamos decir. Ahora, como la lengua es una lengua viva, nuestra lengua que hablamos, el castellano y todas las demás lenguas vivas que existen en el mundo, el significado de las palabras va variando. Hoy, en Buenos Aires, en el castellano rioplatense, templo se suele atribuir a lo no católico. Por lo general, digamos, pero todo va evolucionando, ¿no? Entonces, un protestante, un evangélico dice voy al templo, ¿no? Pero, aunque también ahora empezó a proliferar también la palabra iglesia en los evangélicos. Pero, en general, se dice templo cuando son cultos no católicos. Por lo general. Esto se va cambiando según cada colectivo. Pero templo viene de una raíz precristiana. Y church o kirch, ¿no? Viene del griego kirie, cordero, del señor. También es otra raíz, ¿no? En fin, lo que queremos decir es que hay muchas maneras de llamar al lugar de encuentro. Gracias.